Máfrica Polo 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 Perfecto Se viene Márquez Polo por abajo Polo ¡Sale, sale, sale! ¡Ale, adiós, tonto! ¡Ale, adiós! ¡Ale, adiós! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, adiós! ¡Ale, adiós! ¡Ale Palacpo! ¡Ale, adiós! Dos palos que llueve, Moreno, el disparo. A las manos del marido. Dale, Pastor. Pastor, vamos a mandar el disparo. Bien, papá, bien, papá. ¡Legre! ¡Papálo! ¡Se viene y palo! ¡Buy! ¡Legre! 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 ¡Papálo! Ahí hace pertenece. Porque van a matar el centro. A segundo, palo. Ahora van a levantar el centro. ¡Palo! El palo que está haciendo seguro que fue del área. ¡Papálo! Otra vez va a levantar el centro. ¡Legre! ¡Piene! ¡Sincom non! ¡A�! ¡Sincom non! El Leroy Roque 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 ¡Y me dice el partido!